DJ Música Una milla moneta Que me atrapan los sueños Que me miran y no me dejen escapar Estoy en los ciudadanos Viviendo el corazón Estoy obsesionada Porque tienes tu amor Sufriendo a la espera De que seas mi mujer No haría lo que sea Porque no quiero perder Amor Y que me miras y me salvas Esos besos que te daban Las maldicias en la espalda Y que eres todo mi dulce amada Y que quieres volver atrás Y estar conmigo una vez más Tú te estés con otro hombre Tú ya no detrás todo Porque sabes que nunca existía Y que te asombre Y que te ame como yo Ay, que te dese como yo Me enamora Me enamora Y no sé qué se enamora Ay, que amor Y mi corazón Y que eres todo mi dulce amada Sin haber ejercicio Más que te ame como yo Y que eres todo jo위 Te deseo Te da vida Ni quien es tu, mi corazón Te adesa Y que eres todo joven Te ame como yo Te ame ola Y que te ame como yo Y que te ame como yo Música Música Que suene que sueles aplauso para Arte y Laura Música 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 Música